Buenas tardes, señor Buenas tardes, mi nombre es Tomar González y quiero decirles que hice cambio de defensa. Mi defensa nueva es la licenciada Carla Espinoza. Buenas tardes, señor Buenas tardes, señor Buenas tardes, señor Buenas tardes, mi nombre es Mario Antonio Castro Ruiz, mi abogado Ramón Ulises Rodríguez. Buenas tardes, señor Buenas tardes, señor Buenas tardes, señor Buenas tardes, mi nombre es Malta o Congo. Muchas gracias.